Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia E-mail, Seron WhatsApp, el diputado electo, Dani Durand, presentó su renuncia a la Cámara Baja para el periodo 2018-2023 ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE, para convertirse en el próximo ministro de la Senabitat durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, quien asumirá el cargo el próximo 15 de agosto. De esta manera, Juan Carlos Osorio asumirá su banca para el próximo periodo legislativo, quien también pertenece al movimiento de Colorado Añetete y es el número 5 en la lista para diputados por capital. ¿Quién puede destacar que el Congreso electo solo puede renunciar a su cargo en caso de ser nombrado embajador o ministro? Gracias por ver el video.